Lo que nosotros hicimos es que se quería hacer, tener un camping acá. Entonces salimos, y la pileta, fundamentalmente lo de la pileta, con el camping, rodeándolo hoy para todo. Y todo eso fue generando... Nosotros salíamos, anduvimos muchísimo tiempo, años, anduvimos buscando, pero nunca soñamos con tener este espacio que tenemos ahora. Ahora, eso pasó porque salimos a buscar una quinta de 6 etarias. Esa quinta de 6 etarias era lo que necesitábamos para hacer una cancha de fútbol y hacer, si se podía, la pileta. Hablamos con todos los que tenían quintas al lado y no hubo ninguna posibilidad de que quisieran vender. Hasta que apareció la posibilidad de comprar esta, que son 52 etarias, una chaca. Hay un barrio de viviendas que se hizo acá. Y en eso, ahí participó el arquitecto más conocido en el país, yo creo que es. Se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, con cosas de Vladimiro de Acosta. Vladimiro de Acosta, ahí participó de todo. Cuando compramos nosotros, a ver qué íbamos a hacer. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer un tapial en el frente. Y nos dicen, no, pero si hay desniveles, vamos a aprovechar los desniveles. Lo dejás así allá, está hecho todo lo que tienen que hacer. Infinidad de detalles que no se nos hubieran ocurrido de ninguna manera. Entonces, tiene un encanto especial, a lo mejor para nosotros. Pero yo creo que toda la gente se da cuenta de que visualiza todo. Porque quería ser un barrio parque, un barrio parque. Entonces, dice, ¿por qué la gente humilde tiene que estar condenada siempre a vivir en lugares desagradables? Vamos a hacer un barrio parque para gente humilde. Si es que la gente de ustedes es gente humilde. Sí, así fue. Entonces, nos diseñó el barrio ese, donde no hay esquina. No hay esquina de ninguna, en la manzana. Las manzanas son alargadas, pero tienen todas 13 metros de frente. Y por la orientación del sol. Y ahí le sacamos a Vladimir Acosta. Cuando vino, que bueno, era un fenómeno que se sigue, ya te digo, se sigue estudiando con libros de Vladimir Acosta en arquitectura. Entonces, todo el mundo, cuando son profesionales de esto, nos dice, ¿cómo consiguieron traer a Vladimir Acosta? Porque fuimos a buscar al que más sabía, al que más se conocía. Y fue la obra póstuma de Vladimir. El club es un club, nació humilde, pero había un toque casi político, te diría. Los clubes sociales eran una cosa y los clubes deportivos otra. Pero para los clubes sociales era para gente que tenía más o menos recursos. Y nosotros hicimos un club humilde, pero de primer nivel, que podía servir para todas estas cosas. Todos nos dábamos cuenta que no sabíamos nada. Entonces preguntamos a los que más sabían. Y nos enseñaron tantas cosas que nosotros seríamos unos desagradecidos y nos decimos de que al contrario, a todos nosotros nos hace sentir bien de que se hicieron las cosas como correspondía y con el asesoramiento de gente que era maestro realmente. Y siguen siendo maestro. Y eso nos llevó a hacer esto que nosotros mismos estamos sorprendidos de todo lo que se hizo. Y que se hizo y la gente de Trenquelauken siempre colaboró con Trenquelauken. La gente de Trenquelauken, no tanto el municipio, pero sí alguna manita nos daba. Pero la gente en general, muy solidaria, muy solidaria. Venían a trabajar, sentían dueños. Realmente son dueños, los socios son dueños de todo esto. Y para uno es una tranquilidad de saber que bueno, algo dejaste, algo has hecho. Gracias. Gracias por ver el video.